Sí, gracias a Dios y Marcia, la verdad que muy contentos por esto que decís del clima, por esto que decís de la gente, porque obviamente el marco que le ponen, las instituciones intermedias, educativas, religiosas, organizaciones gremiales, culturales, bueno, todos los que son parte del desfile institucional en un día tan importante para nuestra ciudad, la verdad que eso nos pone muy contentos, nos da una gran satisfacción y que ojalá que la gente lo haya disfrutado y ojalá que disfrute también esto que está programado para el domingo, que es un poco lo que iniciamos el año pasado, que tiene que ver con que también la gente pueda disfrutar no solo del desfile institucional, sino también de nuestros artesanos, de nuestros emprendedores, de nuestros músicos, que pueda participar de un sorteo, que nada, que se sienta parte en uno de los lugares más emblemáticos que tiene nuestra ciudad, como es la Rotonda de Varadero. Bueno, ya repartió torta, se cortó la torta, y bueno, como decía usted, ahora se vienen los festejos del domingo, una semana cargada de festejos, como se viene acostumbrando, pero el domingo también, como decía recién, con el sorteo de una moto como premio final para poner la frutillita al postre. Sí, queríamos sostener el formato del año pasado, si bien la condición y la situación es un poco más difícil, no queríamos dejar de que la gente tenga esa posibilidad, esta fiesta tiene que ver con que la pueda disfrutar la gente de Varadero y que tenga, más allá de los atractivos musicales y gastronómicos, que también ese premio pueda quedar para la gente de Varadero, que se lo merece, que hace esfuerzo durante todo el año, que genera alternativas siempre para que seamos la ciudad más linda del mundo, como decíamos recién en la locución, y me parece que, que nada, que tenemos que tratar de disfrutarlo y de caminar junto a la gente pensando en que no solo en esta fecha significativa, sino también en el día a día podamos hacer de Varadero la ciudad que todos queremos.